¿Te has preguntado por qué algunas personas se mantienen lúcidas hasta los 90 años mientras que otras enfrentan demencia a una edad más temprana? El secreto de la longevidad fue revelado por un estudio científico que responde a esta pregunta. Se llama el estudio de las monjas y al final de este video no solo conocerás los secretos que reveló, sino que también obtendrás algunos consejos poderosos para mejorar la salud de tu cerebro y construir lo que se llama la reserva cognitiva, la defensa secreta de tu cerebro. Todo comenzó en 1986 cuando el doctor David Snowden, un joven investigador curioso sobre el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer, encontró una oportunidad única. Una comunidad de casi 700 mujeres que vivían estilos de vida similares, con historiales médicos detallados e incluso autobiografías que habían descrito décadas antes. Esta consistencia es un tesoro para la investigación, ya que es una población con características y exposiciones similares y a partir de esto se pueden sacar conclusiones. La congregación era la de las hermanas de la escuela de Notre Dame en Estados Unidos. Lo que hicieron en este estudio fue analizar la vida de las hermanas, su historial médico y también después de morir entregaron sus cerebros a la ciencia para que los analizaran y pudiéramos aprender de ellas. El estudio de las monjas es uno de los proyectos de investigación más largos y famosos en la historia de la investigación del Alzheimer. Ya que nos ha dado información clave sobre por qué algunas personas desarrollan Alzheimer, mientras otras no. Esto es un enigma que aún desconcierta a los científicos hoy en día. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo fue que las vidas de estas monjas brindaron pistas sobre la salud del cerebro y el deterioro cognitivo? ¿Qué podemos aprender sobre este estudio? En la época de 1930, las monjas escribían ensayos autobiográficos cuando se unían al convento. Décadas después, el Dr. Snowden y su equipo de investigación analizaron estos escritos, buscando cualquier cosa que pudiera predecir la salud cognitiva. Y encontraron algo inesperado. Las monjas que usaban un lenguaje más complejo, las que expresaban sus pensamientos con palabras ricas y descripciones detalladas, tenían menos probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Incluso si sus cerebros mostraban signos de la enfermedad tras la muerte. Esto señala un concepto poderoso que llamamos hoy en día la reserva cognitiva. ¿Pero qué es exactamente la reserva cognitiva? En términos simples, la reserva cognitiva es la capacidad de tu cerebro para adaptarse al daño. Es como un colchón, como una defensa mental que te ayuda a seguir funcionando, incluso cuando ya hay signos físicos de la enfermedad, cuando las proteínas que generan el Alzheimer se han acumulado. También lo podemos ver como una cuenta de ahorro. Cuanto más depositamos a través de experiencias enriquecedoras y aprendizaje a lo largo de la vida, más reserva, más ahorros se van a tener para usar en la vejez. Las monjas también llevaban vidas ricas en lo que llamamos factores protectores. Su estilo de vida era estable, con poco estrés, lleno de estimulación mental y social. Y estos son elementos claves para construir una reserva cognitiva. Ellas pasaban sus días enseñando, leyendo, cultivando y por supuesto en profunda reflexión y oración. Estas actividades no son solo actividades pacíficas, en realidad ayudan a proteger el cerebro. Al mantener sus mentes activas, las monjas estaban ejercitando de manera constante su cerebro. Lo más fascinante es que incluso las monjas que mostraban que tenían enfermedad de Alzheimer en su cerebro, que se puede ver en el microscopio, de alguna manera se mantenían asintomáticas y en su vida diaria nunca demostraron signos de la enfermedad, a pesar de que sus cerebros sí estaban enfermos. Esto nos muestra que su reserva cognitiva actuaba como una armadura, protegiéndolas de los síntomas. Ahora vamos a hablar sobre cómo puedes tú construir tu propia reserva cognitiva. Buenas noticias, no necesitas convertirte en monja, ni necesitas irte a un retiro, ni hacer nada raro. Vamos a desglosar las diferentes cosas que puedes hacer para mejorar tu reserva cognitiva desde el día de hoy. Vamos a desglosar algunas formas sencillas y poderosas de fortalecer tu cerebro a través del aprendizaje y el ocio. Acá está Bella que también quiere aprender sobre la reserva cognitiva. Lo primero es aprender cosas nuevas, ya sea aprender un idioma, tocar un instrumento, un pasatiempo. Cada pedacito de conocimiento nuevo añade a tu reserva cognitiva. Los estudios muestran que desafiar a tu cerebro con actividades novedosas en realidad va a fortalecer las conexiones neuronales y va a hacer que tu cerebro sea ágil y resistente al envejecimiento. En segundo lugar, nunca subestimes el poder del ocio. No necesitas enterrarte en libros de texto para construir una reserva cognitiva. Actividades de ocio como leer, hacer rompecabezas, cultivar un jardín o incluso tomar clases de baile pueden mantener tu mente activa de una manera placentera. La clave acá siempre va a ser la consistencia, un compromiso regular y significativo. Y esto es lo que muchas de las monjas hicieron durante toda su vida. Algo importante es realizar actividades que te gusten, que disfrutes, que tú quieras hacer. Porque si no te gustan, el resultado no va a ser el mismo. Otro aspecto muy importante son las conexiones sociales. Igual que las monjas que vivían en una comunidad de apoyo, tener un círculo social y participar en conversaciones va a estimular regiones del cerebro relacionadas con la memoria, la planificación e incluso la empatía. Yo siempre digo que al cerebro le encanta el chisme. Así que no te alejes de las reuniones sociales o de reconectar con amigos, porque esto es muy importante. Y es bueno para tu cerebro, pero también para tu alma. Y finalmente abraza la variedad. Al cerebro le encantan los desafíos. Así que intenta cambiar tu rutina diaria de vez en cuando. Toma una nueva ruta al trabajo, aprende una receta nueva o intenta usar tu mano no dominante para realizar tareas simples. Estas actividades pueden parecer insignificantes, pero en realidad van a fortalecer la adaptabilidad de tu cerebro. Y van a aumentar la reserva cognitiva. La historia del estudio de las monjas nos enseña que el estilo de vida juega un rol enorme en la salud del cerebro. Estos hábitos simples, pero intencionados, como el aprendizaje, las conexiones sociales, los desafíos, actúan como depósitos para nuestra reserva cognitiva. Y así como nunca es tarde para empezar a ahorrar dinero, tampoco es tarde para comenzar a construir tu reserva cognitiva. Cada paso que tomas, cada hábito nuevo que creas va a añadir a la resiliencia, a la fortaleza de tu cerebro. Así que no esperes más, comienza a construir tu reserva cognitiva desde hoy, empieza a leer ese libro que querías leer, busca un nuevo pasatiempo, conecta con tus amigos, llama a las personas que quieres o desafíate con algo nuevo. Tu cerebro te lo va a agradecer, tal vez no mañana, pero definitivamente en los años que vienen. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. Adiós, me voy a echar chisme.